En el invierno pa' arriba y en el verano pa' abajo En el invierno pa' arriba y en el verano pa' abajo Cuando el pobre anda queriendo, viene el rico y se atraviesa Cuando el pobre anda queriendo, viene el rico y se atraviesa El pobrecito se queda rasgándose la cabeza El pobrecito se queda rasgándose la cabeza Y me pasa del agua, entre la piedra y la arena Y me pasa del agua, entre la piedra y la arena Y me pasa del agua, entre la piedra y la arena Y me pasa del agua, entre la piedra y la arena